Venezuela, Hugo Chávez Frías, a medios nacionales e internacionales, desde el Salón Ayacucho, Palacio de Gobiernos, el Palacio de Miraflores. Para esta conferencia de prensa se formularán un total de seis preguntas, cuatro para los medios internacionales y dos para los medios nacionales. La primera pregunta la formula Ignacio Arana, de Diario El Mercurio de Chile. Hola Presidente, ¿qué tal? Bien, gracias. Usted dice que va a conducir el país hacia el socialismo del siglo XXI. En concreto, ¿qué significa este proyecto político? ¿Implica una mayor participación del Estado en la economía, en la educación, en la salud? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el sistema económico de Tueque? ¿Va a haber una reforma educacional? Gracias. Por cierto que conversé ayer, tuve el honor de recibir la llamada de la Presidenta Chela Bachelet, socialista, ¿no? El socialismo es el camino, ese es el camino. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. No quisimos hacer introducción porque la introducción mía a veces dura una hora. Entonces, en aras del tiempo, mejor, hemos preferido que ustedes arranquen con las preguntas como ha arrancado el amigo Ignacio Arana, del Diario El Mercurio de Chile. Les doy la bienvenida a todos, a todas. Este día de hoy, que ya es martes 5 de diciembre, llegó Pacheco. ¿Tú sabes quién es Pacheco Arana? Es un señor, sí, se asocia en Caracas, es un fenómeno caraqueño. Cuando llega diciembre, los caraqueños o quienes aquí vivimos decimos, llegó Pacheco, empieza a sentirse un frío, pero es un frío modesto, ¿ah? Es un frío modesto, para nosotros es frío, ¿ah? Y resulta que uno nunca supo por qué llegó Pacheco, y uno, bueno, llegó Pacheco era el frío de diciembre. Después investigamos un poco, un señor que se llamaba Pacheco, que vivía ahí en el Ávila y bajaba en diciembre a vender flores y otras cosas. Entonces coincidía la bajada de Pacheco todos los años con diciembre, él bajaba en diciembre. Parece que el resto del año era como un ermitaño que vivía allá en una granja. Pacheco. Llegó Pacheco. Bueno, tú comienzas con una pregunta que tiene que ver, bueno, con todo esto y con el mundo, Arana, con el mundo. El capitalismo y poco a poco el mundo se irá dando cuenta, los que aún no quieren darse cuenta, de que ese modelo capitalista que está sufriendo una nueva crisis, y yo creo que esta es mucho más profunda que todas las crisis anteriores, del modo capitalista de control social, que es un modo de control. Es un modo de control. El capitalismo es una dictadura. política. Diría por eso que Marx planteó la dictadura contraria, la del proletariado. El capitalismo es la dictadura de la burguesía, es la dictadura de la élite, llamémosla como la llamemos, ¿no?, burguesía, aristocracia, o como en tiempos anteriores aquí en estas tierras lo llamaban los godos, los mantuanos, en otra época. Es una dictadura. Nosotros no queremos ni esa dictadura de la élite, tampoco la dictadura del proletariado. No queremos dictadura, queremos democracia. Y por allí es que apuntalamos el camino socialista. Por cierto que una de las grandes victorias de este domingo en Venezuela tiene que ver precisamente con eso. Porque qué terrible sería que yo hoy, candidato triunfador, con esa marea de votos, con esa gran diferencia con los demás candidatos y candidatas, con esa profunda legitimación de este proceso memorable que bate todos los récords habidos en Venezuela y creo que en buena parte de nuestra América y del mundo, como proceso contundente, transparente, pacífico, cívico, democrático, profundo, participativo, los que votaron por Chávez, lo voy a repetir otra vez, no votaron por Chávez. No votaron por un nombre, por un hombre, por una consigna o por un producto manejado, ¿no?, con esos criterios de vender el producto, de decorarlo, para después engañar, o engañando desde entonces a las masas de votantes, ¿no? Así como hace ocho años y más, pero sobre todo en el 98, en la campaña electoral, el eje central de la propuesta que porté a nombre de muchos por toda Venezuela fue convocar al poder constituyente para refundar la república, refundar la república, no sólo para hacer una nueva constitución, sino refundar la república, crear un nuevo estado, un nuevo proyecto histórico y decíamos entonces el 6 de diciembre por la noche, el 7 de diciembre de hace ocho años, los que votaron por Chávez votaron por la constituyente, por la refundación de la república, igual yo tengo toda la fuerza moral hoy para decir que los que votaron por Chávez votaron por la vía socialista. Ahora, yo de verdad que no voy a, si me pongo yo a hablar del socialismo como lo concibo, tú debes haber oído muchos de mis discursos y si no, por favor, te ruego que los busques, yo no engaño a nadie. Todo lo que he dicho sobre el socialismo en estos últimos dos años sobre todo, ahí está un concepto. Pero fíjate que yo no cargo como un catecismo, como un catecismo por allá, por la Rusia de comienzos del siglo, hace 100 años más o menos, un grupo de intelectuales redactó el catecismo, el catecismo comunista. No, nosotros no vamos a caer en esos errores, en esos errores que dogmatizaron una propuesta y al final con la era estalinista la tiranizaron. Nosotros estamos llamando a todos, yo estoy llamando a todos y a todas las venezolanas y venezolanos para que aportemos en este debate de construcción de la vía venezolana hacia el socialismo. Y eso tiene, voy a resumirlo muy brevemente, desde mi punto de vista para el debate, solo para el debate, pues un conjunto de frentes, de frentes de ideas, para la batalla de las ideas, frente de batalla de ideas, o de un conjunto de componentes, o de ámbitos, más bien de ámbitos. En el ámbito político, socialismo es democracia, Arana, en el capitalismo la democracia es imposible. Termina, termina, ya Aristóteles lo decía, Aristóteles, como lo llama Noam Chomsky, ese peligroso radical Aristóteles, y lo demostraba matemáticamente, filósofo matemático, en una sociedad donde, en conjunto, números, matemáticas, una minoría se eleve en su condición de vida, en el poder económico, político, etcétera, y una mayoría de ese conjunto se derrumbe en la pobreza, en la miseria, es imposible la democracia. ¿Por qué dice Aristóteles? Porque si en ese cuadro, en ese conjunto, funcionaran las normas democráticas, por un tiempo determinado T, entonces se impondría la opinión de la mayoría pobre, de la mayoría excluida. Y cuando esa mayoría pobre, excluida, quiera recuperar sus derechos, la minoría poderosa se va a oponer con toda su fuerza, y es cuando vienen los hechos violentos, y se generan revoluciones violentas, y caos, y hasta guerras civiles hemos vivido, hemos visto, hemos visto, aquí se vivió mucho, en otros tiempos. Así que el socialismo es el camino a una verdadera democracia. Es democracia el socialismo. En el capitalismo es imposible una democracia verdadera. democracia, igualdad, libertad. Como decía Bolívar, nuestro socialismo, lo ratifico. Desde el punto de vista de sus raíces, de sus líneas, o ideas fuerzas, debe tener mucho de indoamericano. No, y retomo a Mariátegui, José Carlos Mariátegui. Por cierto que era una de las discusiones, que ustedes deben recordar los estudiosos de la historia política, que se daban en Rusia. En la Rusia de 1860, 1880, había un debate, porque la Rusia medieval, sin embargo, conservaba, aquellas comunidades agrarias, de propiedad colectiva, que se mantuvieron durante siglos. Y intelectuales marxistas, como Gersen, Alexander Gersen, por ejemplo, decía que Rusia, que Rusia, para pasar, que Rusia tenía que pasar, él no coincidía, o la tesis que vino luego, no coincidió con esa, ni coincidía con la de Marx. Marx decía que el único camino hacia el socialismo pasaba por el desarrollo capitalista. Condenándonos a los pueblos atrasados, a esperar quién sabe cuántos siglos, y además a seguir el camino del industrialismo. Claro, Carlos Marx tenía su visión de la Alemania y la Europa de aquellos años, conocía muy poco las realidades de América, de la América nuestra. Tanto las desconocía que escribió unos artículos condenando a Simón Bolívar. Se equivocó mucho, Carlos Marx. Por eso es que no es bueno tener un ABC de nadie. También Bolívar se equivocó, también nosotros nos equivocamos. Nadie es infalible, y menos cuando se trata de las ideas, que son corrientes, como olas, como olas muchas veces perturbadas. Entonces, esa tesis de Jersen, por ejemplo, planteaba Rusia utilizar esas comunidades autoadministradas, agrarias, para allí, desde allí, pasar por esa vía a un socialismo ruso. Eso, al final, no ocurrió. No ocurrió. María Tegui, María Tegui toma la tesis, no la toma, la lanza aquí, pocos años después, y dice algo muy cierto. Y fíjate que con mejores condiciones en América Latina que en Rusia, porque en Rusia eran comunidades muchas veces aisladas, que se quedaron por allá, en las zonas rurales. América Latina toda funcionó en socialismo durante miles de años. Es de galeano la expresión, vuelvo a repetirla, buena para el debate de las ideas. No hay nada menos foráneo en estas tierras, dijo Eduardo, galeano, nuestro galeano, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Oye, Arana, tú has visitado comunidades indígenas, allá en las montañas, en la selva. Oye, qué bueno sería, te invito, si quieres visitar aquí en Venezuela, cualquiera de nuestros compañeros te pudiera conducir, llevar, o allá en Chile, allá están los mapuches, o allá en el Paraguay, o allá en Centroamérica, están los mayas, o allá en el Perú, o allá en Bolivia, o allá en México. ¿Cómo viven? No es cómo vivían, cómo viven, no los que se fueron a las ciudades y cuya cultura, y son víctimas de la, bueno, de la destrucción de su cultura originaria. Allá en las riberas del lago Titicaca, donde hicimos un aló presidente, donde está la ciudad sagrada, el Templo del Sol, viven en comunidad, viven en socialismo, a pesar de que la avalancha capitalista, colonialista, ha sido terrible. Pero mientras más alejados estén, más en socialismo viven. Aquí en Venezuela, por allá, yo conozco bastante las comunidades llaruras del Capanaparo, del Arauca, del Meta, viven en socialismo. Las comunidades guajiras, no las que están en las ciudades, por ejemplo en Maracaibo, y sin embargo, conservan rasgos, pero vaya sobreviviendo, los que han logrado mantener comunidades agrarias y tienen producción agrícola y hacen comercio, hacen trueque, la propiedad de la tierra es colectiva. Los indios yaruros y cuivas, por ejemplo, no reconocen la propiedad privada. Ellos tenían sus tierras, fueron arrasados, fueron echados. En fin, indoamericano, debe ser nuestro socialismo. y realmente nosotros podemos pasar al socialismo sin transitar la vía que señalaba Carlos Marx, de que había que pasar por un capitalismo avanzado, porque entonces la clase obrera, ¿no? La clase obrera y el desarrollo del proletariado iban, bueno, a lanzar por vía violenta o por vía pacífica, como fuese, a encender los motores del socialismo. Por otra parte, nuestro socialismo bolivariano, 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 bolívar, pensador y actor presocialista. Robinsoniano, de Simón Rodríguez, pensador y actor socialista. Zamorano, Ezequiel Zamora, tierras y hombres libres, elecciones populares, decía Zamora. Era un socialista, Ezequiel Zamora, nuestro Zamora, gran líder campesino venezolano. Es decir, un socialismo afincado en nuestras raíces, en lo político, democracia, en lo económico, desarrollo productivo, pero para satisfacer las necesidades de los pueblos y no para que una minoría se enriquezca en detrimento de la vida de las mayorías empobrecidas y miserables, diría Víctor Hugo. En lo ético, importantísimo en lo ético, la moral socialista que no es otra que la moral cristiana, hermano, para mí, que soy cristiano, digo, y cada día me afinco más en eso, nuestro socialismo debe ser cristiano, fundamentado en la idea de Cristo, amados los unos a los otros. El socialismo es amor, aquí se impuso el amor, se impuso el amor el 3 de diciembre contra el odio, contra la desigualdad, se impuso la esperanza de igualdad, la nueva ética de la cooperación, de la solidaridad en lo social, una sociedad de incluidos, de iguales, de valores, de nuestros propios valores, de respeto a la nacionalidad, de una visión internacionalista, de integración de los pueblos, así como hace ocho años, Arana, apenas me dieron el documento este que hoy me han dado de nuevo, de presidente electo en aquel tiempo, ahora hoy reelecto, lo primero que hice yo, agarrar mi papelito, aquí tengo el otro, la constancia, ¿no? Y me fui a Brasilia, voy a hacer lo mismo, mañana salgo a Brasilia, ocho años después, la revolución bolivariana fortalecida, ahora expandiéndose, sigue lanzando ese lineamiento de internacionalista bolivariano de la integración de América del Sur, y de Brasilia mañana, con Lula estaremos en la noche, pasado mañana trabajando con nuestros equipos, revisando todos los convenios que hemos acordado, de los grados de avance, Petrobraspe, de Besa, reuniones extraordinarias a partir de mañana, ahora Venezuela, miembro pleno del Mercosur, que como han cambiado las cosas en estos ocho años, hace ocho años yo fui a pedirle a Cardoso y a Menem, les fui a decir que Venezuela quería, el nuevo gobierno, integrarse al Mercosur, ocho años después, Venezuela está en el Mercosur y luego seguiremos a Buenos Aires, pasado mañana estaremos con Kirchner también, celebrando, seguramente alguna copa de buen vino que tienen allá, no, degustaremos, pero a trabajar, a trabajar y a trabajar, trabajo, trabajo y más trabajo, el eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires, Montevideo, ese eje, fortalecer ese eje de integración, posiblemente pasamos a Montevideo también, a saludar a Tabaré y a trabajar, a revisar, revisiones rápidas pero puntuales de los proyectos para fortalecer, apuntalar la integración y acelerarla y de ahí iremos a Cochabamba, a la cumbre suramericana con Evo, hoy llega Daniel Ortega, por cierto, estamos, tenemos el tiempo un poco limitado, aquí debo ser corto como en esta primera respuesta estoy siendo bastante corto, ¿no?, para ir a recibir al comandante camarada presidente socialista Daniel Ortega, nos honra con su visita hoy a Venezuela, bueno, así que, en resumen pues, esa es la propuesta socialista, estos siete millones y más de votos son votos por el socialismo, no son votos por Chávez o por una cancioncita o por U.A. Chávez no se va, eso es una forma de ponerle pimienta a la cosa, ¿no?, vamos a llegar a más de siete millones trescientos mil votos y vamos a estar por encima del sesenta y tres por ciento, es bueno contabilizar todo, porque hasta el último voto, vale, hasta el último voto de los indígenas por allá, de la Amazonas, ¿no?, que son los últimos que llegan porque hay muchas mesas donde no hay automatización, entonces se recogen los, las actas, se traen, entonces están, debe, creo que hoy debe terminar el Consejo Nacional Electoral, esa tremenda labor que han hecho, que merece el aplauso de toda la nación, yo pido un aplauso para el Consejo Nacional Electoral, de lo mejor en el mundo nuestro poder electoral, de lo mejor en el mundo, yo recomiendo, por ejemplo a Estados Unidos les recomiendo este sistema electoral nuestro, Estados Unidos tiene un sistema electoral anacrónico que se presta para cualquier cosa y muchos otros países todavía andan contando papelitos, y muy tarde, entonces tardan un mes a veces, incluso hasta más para dar unos resultados y a veces quedan hasta dudas, aquí no, transparente y claro, y así han sido compatriotas, amigas y amigos, los 11 procesos electorales que ha habido en Venezuela en estos 8 años, saca la cuenta, Arana, 11 procesos electorales para los que dicen que aquí hay una dictadura que Chávez es el tirano, aquí en Venezuela en estos 8 años, últimos, ha habido el mayor número de procesos electorales de toda nuestra historia, en promedio por año, pues, 1,36 por año, y de esos 11, 4 han tenido que ver con mi permanencia en la presidencia, 98, 2000, 2004 y 2006, y lo que hacemos, Arana, es crecer, si yo te mostrara la tabla, la tabla, estuve sacando unas cuentas anoche, fíjate, por aquí la tengo, a mí me gusta mucho trabajar así, me gustan las computadoras, pero, me encanta mucho dibujar, y entonces agarro papelitos y empiezo a hacer rayas y después contrasto con, pero entre esta gráfica de las computadoras y esta gráfica mía, me quedo con la mía, fíjate, fíjate esta, esta es muy buena, extraordinaria, pero aquí yo le meto la personalización, fíjense ustedes, en una escala, en una escala, determinada, este es el crecimiento, no, así no sirve, ¿dónde está la cámara? tienes que meter, cobrela toda, a ver, no, 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 a ver, hasta arriba, correcto, esta, esta gráfica, la línea verde, recoge el crecimiento de nuestra masa electoral desde el año 98, 2000, aquí caímos un poquito en el, en el referéndum, 2004, y vean ustedes el salto ahora, y esta, bueno, es la, ¿cómo se llama Navarro? la resultante, el promedio, la tendencia, el crecimiento, han sido, casi 7 puntos porcentuales, esto está en otra escala, esta está mejor, esta está mejor, esta está en otra escala, ha sido un crecimiento de 7,9, perdón, de 6,8, casi 7 puntos, tomando en cuenta la cifra definitiva, de este proceso que va a ser, por todas las, las proyecciones que tenemos, 63%, nosotros estamos ganando con 63% y 7 millones, casi, casi 7.4 millones, lo cual te indica, Arana, saca esta cuenta, hace 8 años, ¿sabes con cuántos votos ganamos nosotros? Con 3.6, ahora vamos a ganar con 7, ponle 7.3, más del doble, más del doble, más del 100% ha sido el crecimiento en números absolutos, y esto en cuanto a porcentaje, además de un triunfo en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional, en los 24 entidades estatales, los estados, y de esos 24, un 33,3%, es decir, 8, estamos por encima del 70%, por encima del 70%, en algunos casi 80%, en estados donde antes perdíamos, como Carabobo, Miranda, bueno, muy por encima, muy por encima, y en algunos sitios hasta 90 y tanto por ciento, claro, localidades más pequeñas, pero en fin, todos esos votos, votos para el socialismo, este socialismo que estamos construyendo, yo invito a los venezolanos y venezolanas, incluso a los que no votaron por mí, o no votaron por el socialismo, que vengan, vamos, que se incorporen al debate de las ideas, los empresarios, hay muchos empresarios ya incorporados al debate y a la construcción de nuestro socialismo, empresarios, intelectuales, políticos serios de la oposición, dirigentes serios de la oposición, a esa oposición a la que aprovecho para ratificar mi respeto y mi reconocimiento por ser esta, por fin, Dios mío, la primera vez que reconocen una victoria, que bueno que salieron reconociendo nuestra victoria, eso es otra de las grandes victorias del 3 de diciembre. Muchas gracias por tu pregunta, Arana. La segunda pregunta la formula Glexis Pastral del diario Tal Cual de Venezuela. Buenas tardes, presidente. Hola, Glexis. Gleisi. ¿Gle? Gleisi. Gleisi. Sí. Presidente, ¿cuáles son los planes concretos que tiene el gobierno que ahora empieza para incluir a la oposición, más allá de este debate de las ideas, más allá de esta batalla de ideas, qué planes concretos piensa para incluir a este casi 4 millones de venezolanos que por cualquier razón no estuvieron de acuerdo con su gobierno? Tomando en cuenta o tomando en consideración que militantes del MBR en Carabobo pues el día de las elecciones quemaron y saquearon el comando del excandidato Manuel Rosales. ¿Cómo hacer o cuáles son los planes que tienen concreto para que los venezolanos oposición y oficialistas pues no volvamos a entender para que volvamos a entendernos entre unos y otros independientemente de las ideas? Otra pregunta mi segunda pregunta es respecto a la reforma de la constitución ¿se piensa hacer una enmienda a la constitución o simplemente se va a hacer se va a convocar a una asamblea nacional constituyente y qué puntos y va a ser una enmienda qué puntos específicos se piensan reformar ¿no? muchas gracias ¿ustedes quieren saberlo casi todo ya? para la constitución bien no tenía yo noticias de que en Carabobo tú tienes certeza de eso de que en Carabobo ¿ah? ¿tienes certeza? ¿Hubo en Carabobo algo? ¿hay alguien del comando de campaña de Carabobo aquí? ajá ¿sí hubo allá algo doctora Pérez sobre esa denuncia de un asalto a una casa de la oposición? sí eso el mismo comando Miranda desde el mismo día de ayer está solicitando investigación no pueden asumir de que ha sido el comando de campaña este Miranda ni afectos al proceso este cuando todavía eso ni siquiera se ha investigado el mismo comando de Miranda desde el día que se hizo la información hizo la denuncia y está encima de esa información yo creo que es apresurado determinar que fue la gente celebrando esa celebrando el triunfo bien gracias señora diputada e integrante del comando Miranda sobre todo en el comando de las mujeres los felicito a todos por cierto el comando Miranda a todos los comandos regionales locales batallones pelotones ese aplauso bravo que gran jornada que gran batalla como quisiera yo reunirme con todos y cada uno con todos y cada uno pero bueno imagínate son batallones son casi 12 mil batallones solo les pido algo ustedes allá en el delta de Lorinoco allá en Apure allá en Puerto Ayacucho allá en La Guajira aquí en Caracas aquí en Cate aquí en Chacao allá en Baruta allá en Valencia allá en Maracaibo en todas partes Marina nadie desmonta los pelotones nadie desmonta los batallones continúen ustedes en la acción política ya les anunciaré más adelante la forma de orientar la acción política pero que no se desmonten como pasó con la UBE y pido a los dirigentes a los gobernadores alcaldes los líderes políticos de los partidos del comando Miranda que siga activado Carreño Ameliach Navarro Darío Viva nadie desmonta nada la maquinaria que ha sido exitosa como un gran ejército sigue intacta y hay que fortalecerla rumbo a la unificación de todas las fuerzas revolucionarias bolivarianas políticas sociales entonces fíjate es la voz del comando Miranda de Carabobo hay alguna tendencia por allí Leipzig de una vez sacar conclusiones ocurrió un hecho y algunos sobre todo algunos medios de comunicación tienen la por costumbre ya condenar sin que haya una investigación de por medio ¿no? como ustedes todos lo saben nosotros hemos hecho llamados y hemos sido hemos sido exitosos en el llamado porque aquí quienes tenían planes violentos para ese día no eran precisamente no era nuestro pueblo vamos a llamarlo chavista bolivariano revolucionario no había otros sectores que si tenían planes violentos y vaya que los tenían fueron neutralizados y aquí quiero hacer un reconocimiento a mis cuerpos de seguridad de inteligencia civiles y militares que bastantes planes desactivamos y algunas investigaciones están en curso entre ellas la de un fusil con mira telescópica que fue ubicado en un vehículo minutos antes de un discurso que iba a dar el candidato ex gobernador del Zulia a quien a quien a quien reconozco su actitud de de al mismo tiempo reconocer la verdad porque sé que bastantes presiones hubo sobre él sí esos últimos minutos hubo mucha tensión no en las calles allá donde ellos estaban hasta peleas gente que salió gritando porque querían que él saliera a decir fraude así que al ex gobernador no sé si irá a reasumir la gobernación del Zulia yo Manuel Rosales yo le hago ese reconocimiento como venezolano que fue capaz de resistir las presiones de medios de comunicación y de otros sectores no medios de comunicación como un todo individualidades de algunos medios de comunicación también reconozco a otras individualidades de la oposición incluyendo de algunos medios de comunicación la labor racional que jugaron y especialmente el director del diario en el cual tú trabajas porque me consta al amigo bueno no puedo decir amigo ya no no somos enemigos pero no somos amigos sería exagerar ¿no? al compatriota no sé si a él le gustará que yo le llame así pero es un compatriota Teodoro Pecoff vaya mi reconocimiento y con él a otros más que estuvieron ahí hasta última hora incluso Teodoro salió ustedes lo vieron cuando lanzó una de las suyas ahí ¿no? este dijo que estaban PB algunos pero se yo sé que se refería a ambos sectores según su visión pero en fin en resumen hay que hacer ese reconocimiento en justicia y ojalá Teodoro ojalá Rosales sea de verdad es decir que lo que han dicho sobre todo el exgobernador en quien hay mayores razones para dudar porque ha venido del timbo al tambo pero ojalá evaluaremos ojalá ojalá que cumpla con lo que ha dicho el reconocimiento no sea de la boca para afuera sino que de verdad asuman una conducta democrática y lancen sus ideas sus proyectos y ocupen sus espacios tendrán todas las garantías que ofrece nuestra constitución como siempre las han tenido bueno tú me preguntas cómo incluir a la oposición sí correcto aquí están incluidos todos hay que partir por el principio hace ocho años cuando ganamos por primera vez las elecciones presidenciales recuerdo bueno el llamado a pasar la página como se dice y cuántas reuniones no hubo aquí mismos e incluso lograron lograron a través de acciones políticas exitosas para algunos sectores de oposición lograron incrustar gente en el gobierno algunos de ellos simulando y llegaron hasta cargos de importancia yo tuve varios ministros que luego cuando el gobierno mantuvo su firmeza de principios terminaron rápidamente en la oposición más virulenta ustedes conocen algunos nombres no voy a referirme a ninguno sectores económicos aquí venían desde Fede Cámara y a todas las federaciones de empresarios yo mismo valga la expresión cuántas horas no pasé conversando con ellos luego cuando cuando firmamos el decreto llamando a constituyentes ahí empezó ahí empezó el gran debate la gran discusión y la gran confrontación porque algunos pensaban que yo no iba a hacerlo trataron de convencerme de que eso lo iba a hacer el congreso y ellos tenían mayoría en el congreso recuerden ustedes que hace ocho años la oposición tenía mayoría en el congreso nacional tenía mayoría en el senado y mayoría en diputados Carlos Andrés Pérez era senador recuerden que la oposición hace ocho años tenía mayoría en las gobernaciones casi todas las gobernaciones ellos las controlaban más del noventa y pico por ciento de las alcaldías estaban gobernadas por la oposición tenían mayoría en todas y si creo que tenían quizá una o dos en los estados las asambleas legislativas tenían mayoría en casi todas las asambleas legislativas estadales el tribunal supremo de justicia ahí si era verdad que lo nombraban los partidos del pacto de punto fijo estaba vivo el pacto de punto fijo etcétera el estado estaba controlado por ello y yo generoso les abrí las puertas del palacio aquí vino vinieron los empresarios los dueños de los medios de comunicación no dejé de visitar a ni uno solo de los de mayor digamos alcance nacional etcétera luego cuando cuando hubo la primera gran crítica el mismo 2 de febrero porque yo salí con aquel decreto como hasta gente supuestamente mía estaba ya abonando la idea de que no que yo no firmara el decreto llamando constituyente porque el congreso lo iba a hacer la idea era desnaturalizar el llamado a constituyente al poder constituyente originario entonces yo dije adelanté la firma no del no del 15 de febrero como había dicho sino al mismo 2 de febrero en un decreto que no le gustó a la oposición y a un sector de quienes me apoyaban pero me apoyaban pensando reeditar el pacto de punto fijo el pacto de las élites bueno entonces fueron al tribunal supremo demandando por inconstitucional el decreto etcétera el tribunal supremo tomó una decisión reconoció la constitucionalidad que evidentemente tenía el decreto pero varió ordenó más bien cambiar las preguntas que yo ya había incluido en el decreto las preguntas y como en todo este tiempo comenzamos dando el ejemplo por casa asumimos disciplinadamente la decisión de la corte suprema de justicia para redactar las nuevas preguntas y para redactar las bases del proceso constituyente otra de las órdenes que dio el tribunal el consejo o perdón la corte suprema de justicia aquí mismo en palacio pasamos cientos de horas en un diálogo en un debate con todos los partidos políticos de oposición absolutamente todos luego tomamos la decisión se aprobó se aprobaron las bases de la constituyente se llamó a constituyente se eligió la constituyente ellos tuvieron una representación muy pequeña pero la tuvieron y participaron en todo el proceso hubo candidatos pero a montón una montaña de candidatos de todos los partidos luego el referéndum aprobatorio de la constitución donde ellos participaron y votaron votaron por el no en ese tiempo nosotros éramos por el sí sí aprobar la constitución o no es decir desde el primer día ustedes señores de la oposición están incluidos en este proceso a el diálogo yo siempre estaré abierto al diálogo pero sin condiciones sin condiciones sin chantajes y sobre todo yo como siempre jamás jamás me moveré de mis principios de esa vía hacia el socialismo por ejemplo nadie me sacará ahora menos con esos siete millones y tanto casi siete millones y medio de votos conscientes con esa manifestación de amor de frenesí de 63% de los votantes con más razón ahora yo estoy obligado a impulsar la vía venezolana hacia el socialismo eso no lo voy a discutir yo más bien los invito a que debatan ojalá la oposición habrá que darle un tiempo ojalá no muy largo para que se asiente porque sabemos que hay muchas diferencias sabemos que no hay un liderazgo definido en la oposición sabemos que tienen unas grandes contradicciones entre los partidos de oposición sabemos que algunos andan muy bravos con Rosales porque reconoció el triunfo ahí hay un sisma interno eso no se ha asentado nadie crea que ese 37% de votantes que respetamos como respetamos al 63% nuestro está aglutinado en torno a un proyecto la mayoría no sabe ni cual es el proyecto que les proponen una tarjeta el plus ultra del populismo yo nunca quise referirme a la tarjeta hasta a mi me mandaron una Héctor a mi me llegó la tarjeta como sería la locura si se las voy a mostrar un día de esto a mi me llegó y la planilla para suscribirme ellos empezaron al final al final la locura pues a mandar tarjetas a todo el mundo y a llamar por teléfono incluso parece parece de esto no tengo pruebas pero informaciones que hasta empezaron a depositar dinero a alguna gente para demostrar que si era verdad que ya estaba comenzando ya la tarjeta eso es el colmo de la irresponsabilidad a mi me acusan de populismo eso si es populismo yo no soy populista soy un socialista entonces valga la ocasión pues estas reflexiones diversas en torno al tema de la oposición vengan en el marco de esta constitución todo fuera de ella absolutamente nada sin chantaje que pasó después 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 cuando se dieron cuenta que nosotros dialogamos pero no dejamos nuestros principios en nuestros proyectos vino el golpe de estado vino el golpe de estado los mismos que llamaban al diálogo y después del golpe los mismos que dieron el golpe entonces cuando vino bueno el contragolpe la revolución del 13 de abril volvieron a insistir en el diálogo y yo volví a abrirle los brazos y ellos vinieron a dialogar con el puñal escondido debajo de la manga en este mismo salón nos reuníamos aquí pasamos horas y horas y el vicepresidente Rangel condujo las mesas del diálogo y recuerdo que en plenas mesas de diálogo se fueron a la plaza Altamira y empezaron a poner bombas aquel noviembre aquel diciembre de 2002 y pararon la industria petrolera tratando de chantajear ojalá que la oposición todas sus dirigentes y todos quienes le siguen volten para siempre la página del golpismo del fascismo del desconocimiento a la voluntad de las mayorías que es regla de oro del juego democrático del desconocimiento a las instituciones ojalá que para siempre volteen la página de seguir lineamientos imperialistas en contra de su propia patria ojalá que se vuelvan patriotas ojalá que aprendan a amar todos a Venezuela y que vengan a dialogar a debatir sobre el futuro de Venezuela que está contenido en esta constitución aquí está el proyecto nacional que estamos impulsando tú en tu en el desarrollo de tu planteamiento lexis dijiste una frase algo así como que para que volvamos a entendernos eso forma parte de esa frase de un mito que han construido el mito que han construido es que aquí todo era entendimiento que aquellos años en los cuales tú aún no habías nacido aquí había entendimiento esto era una felicidad y llegó Chávez y llegó la revolución y llegó la división y el conflicto yo te invito a ti porque tú desarrollaste en base la pregunta con esa frase tú ya te invito como joven venezolana a que revises la historia a ver si es que aquí alguna vez nos entendimos nos entendimos lo vuelvo a repetir lo que dije aquí mismo en una rueda de prensa ante la misma idea que alguien esgrimió yo estuve por cierto que por ahí apareció mi expediente de unidad el expediente que a uno le llevan cuando uno estaba en las unidades militares lo tenían guardado por allá escondido me dice un amigo general que había un archivo que nadie abría porque la puerta estaba no, eso no abre entonces él llegó y mandó a romper el archivo y apareció el expediente de unidad de Hugo Chávez y estaba viendo mis calificaciones que uno no las veía eso era confidencial una vez al año lo llamaban a uno mire teniente venga acá capitán vea si está de acuerdo firme entonces mi comandante de batallón antiguerrillero me califica bien en las operaciones antiguerrilleras y dice este oficial no sé qué tal y tal muestra una buena actitud en la lucha antisubversiva lo que él no sabía es que ya yo andaba de subversivo antisubversivo subversivo porque precisamente en esos días que él me calificó yo fundé por allá en una montaña en el pleno teatro de operaciones en el comando el ejército bolivariano de liberación del pueblo de Venezuela que éramos cinco integrantes de ese ejército el año que viene se cumplirán 30 años de aquello entonces yo anduve en una montaña con un fusil vi soldados muertos vi campesinos torturados y mucho más que yo otros porque a mí me tocó fue la última etapa de la guerrilla ¿por qué ocurrió eso? ve la historia veamos la historia 23 de enero del 58 un pueblo se fue a las calles se fue el dictador unos militares apoyaron al pueblo Hugo Trejo algunos murieron jóvenes estudiantes campesinos y entonces vino Caldera Betancur León y Carlos Andrés Jóvito y firmaron un pacto el de punto fijo traicionando al pueblo el pacto de la élite ese pacto murió y más nunca renacerá en Venezuela yo lo aclaro porque leo oigo y sobre todo en estas últimas horas se ha incrementado entonces el tema ahora se requiere un gobierno que dialogue ahora se requiere un gobierno amplio que incluya a todos estoy de acuerdo en que todos estén incluidos en el proceso de construcción de la Venezuela nueva en la lucha contra ¿qué? contra la pobreza contra la miseria contra la inseguridad contra la corrupción una batalla de todos contra el burocratismo en el desarrollo económico del país en el desarrollo de una nueva sociedad basada en el amor en la cooperación en la solidaridad y en todo esto que ya le respondía a Ignacio Arana es decir en la construcción de la vía venezolana al socialismo bien sea para apoyarlo o para criticarla no pongo condiciones solo que participen que aporten como muchos están ya participando ahora podremos hacer de todo reuniones debates debates de ideas etcétera pero pactos tipo punto fijo olvídense aquí no se reeditará mientras yo viva pacto alguno de élite alguna a espaldas de un pueblo es un pueblo el que está hablando y este gobierno será leal para siempre al pueblo venezolano que quiere socialismo que quiere revolución las grandes mayorías han hablado de nuevo vox populi vox deus la voz del pueblo es la voz de Dios así que olvídense si algunos están acariciando la idea de que Chávez va a llamar a este y a la otra a hacer un acuerdo no no vengan vamos a construir abierta y transparentemente la Venezuela nueva el proceso económico político industrial científico tecnológico etcétera la reforma a la constitución como lo dije voy a nombrar pronto al retorno de esta gira que voy a hacer por Mercosur una comisión presiden una comisión presidencial para la reforma constitucional yo creo que lo que hay que hacer es una reforma constitucional no una enmienda una modificación superficial no, no yo creo que desde la primera letra hasta la última hay que hacer una buena revisión pedir opiniones allí nosotros aceptaremos las opiniones de intelectuales de pensadores bueno que no hayan votado por Chávez de cualquier de cualquier sector del país bien sea de la oposición o sectores críticos intelectuales que no que no se han manifestado a favor del gobierno ni de la oposición que sencillamente son venezolanos profesionales universitarios estudiosos de la constitución del poder constitucional del poder constituyente en fin ese es el camino yo no voy a adelantar detalles al respecto solo que voy a nombrar esa comisión para que comience a trabajar y entonces a darme recomendaciones para luego continuar el proceso constitucional tú sabes que y todos aquí sabemos que y debemos saber que como aquí ahora si hay democracia y no de élite sino democracia verdadera cualquier reforma a esta constitución debe ser hecha por el pueblo por el pueblo tiene que ir a un referéndum nacional pasa por la asamblea a un debate y luego tiene que ir a referéndum nacional así que el año que viene pudiéramos estar haciendo otro nuevo referéndum para hacerle algunos cambios a la constitución nacional cambios sobre los cuales creo es muy temprano aún para comenzar a pronunciarse ya algunos yo los he los he dejado correr pero prefiero que la comisión se instale aún no la he nombrado y comience a trabajar y comience un debate nacional que todos comiencen a opinar sobre la constitución para fortalecerla para asentarla y profundizar la democracia venezolana bien gracias la tercera pregunta la formula François Meurice del diario Liberación de Francia buenas tardes señor presidente hola François quisiera saber concretamente tú sabes que yo tengo un hermano tengo un hermano que cuando éramos muchachos muy jóvenes estaba enamorado de la hija de un vecino y él bueno llamaba a la muchacha pero el papá el suegro era muy celoso una vez me percibió a mí con una escopeta como estaba viejo Blas Navarro se llama eso lo sabe toda varina por eso yo cuento él era muy celoso con las hijas a mí me percibió Navarro con una escopeta te lo juro que fue verdad es decir andábamos Giovanni Giovanni Mendoza otro muchacho me dije yo estábamos cerca y me acerqué a hablar con una de las muchachas era como las 8 de la noche las muchachas en ese tiempo no salían a dónde iban a salir uno se acercaba a una ventana un papelito por allá rozaba una mano bueno y salió Blas Navarro con una escopeta cargada la escopeta mira yo corrí 300 metros como en 10 segundos no disparó pero era capaz de disparar entonces mi hermano mi hermano uno de mis hermanos no voy a decir cuál este estaba enamorado estaba enamorando a una de las muchachas y estábamos en la casa porque es una familia espléndida solo que el viejo no me miren las muchachas no me las miren así que uno pasaba derechito para la casa la vieja nos hacía dulce etc ¿cómo es que se llama? Mercedes doña Meche unos dulces sabrosísimos doña Meche y los varones bueno un abrazo jugábamos pelota las muchachas no me las miren entonces mi hermano Aníbal no estaba ahí ya dije quién era estaba muy enamorado Aníbal era un muchacho tenía como 12 años y había teléfono en la casa de Meche era una de las pocas casas que tenía teléfono ahí y suena el teléfono y atiende Blas el viejo y era Aníbal que estaba en el otro lado estaba llamando de la esquina de la panadería que había un monedero y entonces Blas ¿quién llama? no sé qué más y entonces él cambió la voz y dijo ¿cómo fue que dijo? no sé qué François me acordé cuando estudiante entonces todo el mundo lo llamaba después Aníbal François porque lo peor es que Blas Navarro le conoció la voz ¿qué François eres tú Aníbal Chávez? ¿qué estás llamando? Aníbal François adelante François Moritz gracias liberación concretamente ¿cuál es la agenda de reformas políticas y económicas que quiere impulsar su gobierno en los próximos meses? sencillamente gracias nada guara me pregunto que te diga ¿cuál es la agenda de reformas políticas y y económicas? mira en primer lugar recordemos lo siguiente yo he sido reelegido y ya ocho años casi de gobierno a pesar de que tres de ellos fueron gobiernos o tres años a la defensiva golpe de estado sabotaje económico pero bueno gobierno y un conjunto de avances muy importantes en lo económico en lo económico hay que recordar las cifras económicas macroeconómicas y no solo macroeconómicas microeconómicas una de las economías más pujantes del mundo y entrando en una nueva fase de dinamización productiva estamos sembrando el petróleo la agricultura la industria ciencia y tecnología la economía pues el crecimiento de la manufactura el crecimiento de la economía privada el crecimiento del sector energético por supuesto la petroquímica las telecomunicaciones un crecimiento en los últimos doce trimestres por encima del diez por ciento casi casi doce por ciento y precisamente en estos últimos dos años es que hemos comenzado a verle como se dice aquí el queso a la tostada el resultado de la aplicación de un conjunto de políticas políticas industriales la política crediticia la política monetaria la política cambiaria control de cambio por ejemplo eso se va a mantener y todas esas políticas por supuesto que hay algunas que siempre uno está o todas todas siempre estamos evaluando en lo social bueno ahí están los resultados y hay que decirlo que el resultado del domingo es una aprobación sin duda alguna a ese conjunto con todas las críticas que el pueblo tiene derecho siempre a hacerle a su gobierno y que recibimos siempre de buena manera para corregir donde tengamos que corregir pero más allá de los errores deficiencias etcétera hay un gobierno exitoso claro que ahora va a comenzar una nueva época una nueva era un nuevo periodo constitucional y yo no es que voy a decir que nada va a revisarse solo que quiero recordar eso para partir de allí ¿no? las políticas económicas las políticas sociales y las políticas generales del gobierno van generando o produciendo éxitos y avances de ahí hay que partir no habrá por tanto cambios drásticos quien planteaba cambios drásticos era la oposición la oposición decía bueno por ejemplo que la política petrolera privatizar PDVSA porque esa tarjeta era solo el primer paso de la privatización de PDVSA la oposición bueno hablaba de darle de nuevo devolver la educación y la salud a los gestores privados los gestores privados la educación planteaba pues el capitalismo así que no no habrá nadie espere cambios dramáticos ¿no? la continuación con ajustes profundizaciones de toda una política de toda una estrategia que por supuesto aprovecharemos este periodo de estos días de diciembre y enero antes del 2 de febrero acto de la transmisión de banda del hombro derecho al hombro izquierdo transmisión presidencial el 2 de febrero para hacer un conjunto de actividades conjunto de actividades voy a nombrar un conjunto de comisiones o comandos revisores de las distintas estrategias y políticas en el área económica en el área social también en el área política ya hablé de la comisión para la reforma constitucional así como voy a designar esa comisión igual voy a designar que no serán comisiones de enlace ¿no? creo que la oposición ya tenía sus comisiones de enlace nombradas ¿no? serían como comisiones para la revisión y elaboración de propuestas de propuestas en lo económico en lo político allí también aceptamos cualquier aporte de otros sectores más allá del gobierno más allá del gobierno y tendré cuidado al designar esas comisiones de que sean comisiones que se puedan conectar con sectores intelectuales universidades las juventudes si la oposición tuviera la iniciativa de proponer algunas ideas algunos sectores de oposición bienvenido a esas comisiones cuando entren en funcionamiento no vayan a mandar la propuesta a mi negra ¿no? solo les pido eso ¿no? eso será para que la guarden para el 2021 por allá será bueno ahora solo solo luego de ese esfuerzo ya al detalle al detalle entonces yo haré los anuncios que tenga que hacer en su momento en su momento será en los días finales de enero comienzos de febrero ya de medidas medidas algunas yo incluso las anuncié antes de las elecciones porque venimos trabajando proyectos como por ejemplo en el ámbito educativo el ámbito educativo la construcción de 50 nuevas instituciones de educación superior eso por supuesto que no era una promesa electorera no ya tenemos los terrenos los recursos para arrancar y el plan de cada una de estas universidades e institutos de educación superior creo incluso moncada que se nos quedó una por fuera la universidad de las ciencias tenemos una de ciencias básicas pero de las ciencias de informática creo que nos haría falta una universidad de ese perfil el otro proyecto en lo social que ya anunciamos lo enunciamos más bien vamos a exponerlo pronto al país en detalle es la construcción de 16 nuevos hospitales de barrio adentro cuatro hospitales de alta especialización una parte de ellos y otros hospitales generales pero bueno muy modernos hospitales de alta especialización como el cardiológico infantil Rodríguez Ochoa reforma misión Villanueva la misión Villanueva una nueva misión para continuar para profundizar allá en el nivel estructural la solución al problema de la vivienda de la vivienda así que partiendo del principio agrego o adelanto estas ideas reforma política me preguntas por reforma política pues ya comenté a la pregunta que me hizo la periodista Pastrán de la comisión para la reforma constitucional ahí está la esencia o el eje central de las reformas políticas y en las reformas económicas no habrá mayores cambios profundizaremos la construcción de un modelo económico socialista y un desarrollo o el desarrollo de una economía intermedia una economía productiva y una economía que genere riqueza para distribuirla por igual en condiciones de igualdad y de justicia a los venezolanos debo ratificar la firme intención y lo vamos a lograr con el favor de Dios y el trabajo de las mayorías de nosotros convertir a Venezuela en una potencia latinoamericana potencia en todos los sentidos potencia política moral democrática económica energética seguiremos profundizando el desarrollo energético del país uno de los temas que vamos a hablar con Lula y con Néstor Kirchner y también con Evo allá en Cochabamba será el tema del gran gasoducto del sur para contribuir al desarrollo no solo de Venezuela sino al desarrollo de los pueblos suramericanos y al desarrollo de una economía que nos una que nos incluya a todos los pueblos eso es lo que puedo adelantarte sobre esas reformas muchas gracias François la cuarta pregunta la cuarta pregunta la fórmula Elia Angélica González de Benevisión de Venezuela saludos presidente ¿cómo estás? bien gracias ¿cómo estás tú? todo muy bien gracias varias preguntas presidente en principio pues antes de las elecciones un sector de los partidos que lo apoyan habló de que si todo se resolvía en buena ley como efectivamente ocurrió pues se podría pensar en la posibilidad de incluir a la oposición en la asamblea nacional a través por supuesto de los mecanismos legales que establece la constitución esto para darle representatividad también a la oposición dentro de la asamblea nacional quiero saber su opinión con respecto a este tema otra cosa pues saber presidente porque he escuchado en la calle pues varias personas que me han hecho esta pregunta y yo por supuesto no soy quien puede responderla si usted ha considerado presidente en el comienzo de esta nueva etapa otorgar el perdón a quienes se han autocalificado como presos políticos y como tercera pregunta y última pues si la plataforma política que lo apoya debería comenzar debería comenzar después de los resultados de las elecciones a promover por supuesto a través de los mecanismos legales también un referéndum revocatorio al gobernador Manuel Rosales a la gobernación un referéndum revocatorio para Manuel Rosales y volviera a la gobernación si este fuera el caso se estaría promoviendo también por parte de la plataforma política que lo apoya este referéndum como lo anunció el propio vicepresidente en 30 de noviembre pasado que el primer revocatorio del 2007 sería para Manuel Rosales muchas gracias bueno gracias gracias le angélica hay alguna falla en ese micrófono parece si fíjate yo le respondía a una periodista de CNN entrevistó hace unos días esta primera pregunta incluir a la oposición en la asamblea nacional para mi eso no es posible como incluso se me pregunta que si yo puedo hacer algo nada más bien lo que puedo hacer es lamentar que la oposición haya cometido tamaño error hace un año los errores en política se pagan como en el beijol el que no hace le hacen rolling al short la tira mala primera toque bola al pitcher tiro mala segunda bueno carrera y él a la carrera después no esté llorando porque te ganaron 10 a 0 o el manager como algunos managers se han equivocado línea entre dos línea entre dos la otra línea tres en base no sacan al pitcher pa jonrón bueno tenía que sacar quien los manda decía mi abuela y dice mi madre quien los manda pues no yo no más si me lo preguntas a mí mi opinión personal política es que no estoy de acuerdo porque eso requeriría una nueva elección para la asamblea y la asamblea tiene apenas un año fue electa para cinco años no estoy de acuerdo y no creo que ocurra sencillamente acostúmbrense a la oposición seria responsable por estos cuatro años hagan trabajo a los dirigentes de oposición en los estados en los pueblos ha dicho el candidato que sacó más votos en la oposición el ex gobernador o gobernadora ahora Rosales que se irá a caminar por los barrios por eso es que no sé si él va a regresar a la gobernación porque como él dijo que se iba a caminar por todo el país ¿no? que va a seguir de permiso permiso hasta no sé cuándo entonces si quieren llegar a la asamblea hagan lo que tienen que hacer hagan política hagan trabajo social trabajo político y en el 2007 ah falta poquito no es ah no 2010 2010 era año muy bueno porque será el bicentenario del 19 de abril hay que empezar a trabajar de una vez de ahora mismo para el bicentenario del 19 de abril va a ser fiesta grande memorable para los venezolanos y los latinoamericanos el que presente sus candidatos en el 2010 y seguramente ocuparán algún espacio dependerá de ellos mismos el espacio que puedan ocupar además fíjate en Venezuela todos los años hay elecciones la oposición tiene bastante trabajo ahora ojalá se pongan de acuerdo para bueno ya ya se abrió la posibilidad de los los referenda revocatorios ya los gobernadores cumplieron más de la mitad del periodo ah y los alcaldes bueno si ellos quieren intentar un referendo un revocatorio para sacar alguno de nuestros gobernadores o alcaldes tienen todo el derecho de hacerlo que no vayan hasta inventando eso si firmas falsas firmas planas aquellas planillas de firmas planas etcétera no como lo han dicho constitución por delante pero tienen todos sus derechos y luego si no prosperaran los referenda revocatorios en el año dos mil ocho habrá elecciones para gobernadores eso es ya ya deberían comenzar a trabajar en sus precandidatos sus elecciones internas nosotros no perdemos tiempo y nosotros ya estamos trabajando en eso perfilando las elecciones de del dos mil ocho del dos mil diez etcétera así que bastante si es que quieren ojalá ocupar espacio por la vía democrática bastante espacio pudieran ocupar bastante trabajo tendrían a la los venezolanos los poquitos que porque son poquitos en relación con con esa esa catorcera de de golpistas no muy pocos los que están en prisión porque aquí los grandes golpistas se fueron del país o el tribunal supremo tomó aquella decisión de que aquí no hubo golpe que yo estaba custodiado por unos militares preñados de buenas intenciones no han parido todavía parece siguen preñados de buenas intenciones bueno yo lo digo estaría dispuesto a revisar en lo que a mí concierne porque hay causas en las que yo no puedo intervenir hay momentos hay un momento en el cual yo puedo intervenir como jefe de estado si me tocara porque es potestad mía como jefe de estado analizando las causas con los demás representantes o los representantes de los demás poderes de la justicia ordinaria de la justicia militar en algunos casos son militares retirados están en prisión algunos por delitos muy graves yo estuve preso dos años fui sobreseído pero yo no maté a nadie ni mandé a matar a nadie hay algunos de los presos que mandaron a matar ustedes se acuerdan el caso de la plaza altamira mandaron a secuestrar gente y a matar unas muchachas y unos soldados para decir que era Chávez el gobierno esos casos esos asesinatos eso es pena máxima hay yo moralmente como yo voy a perdonar a alguien que mandó a matar a unos inocentes de manera expresa calculada y fría en otros casos por eso te digo estoy animado del espíritu del perdón siempre toda mi vida y ya que tú me preguntas hace poco alguien me preguntaba también ah en la entrevista esa que duró como 5 horas porque Carlos Croix pregunta más que no de no sé quién que a mí va el Francois entonces me preguntaba y yo hablaba del caso del general Usón por ejemplo tú recuerdas a Usón ya no fue mi ministro él no estaba en el golpe estoy seguro no estoy seguro porque estuve con él esos días previos después se fue y apareció allá en el grupo después se fue de baja y entonces hizo unos señalamientos y bueno la justicia militar ordenó después de todo un proceso con sus abogados y tengo entendido que está en prisión porque yo tampoco tengo un registro aquí tengo entendido que está en prisión ese caso yo por ejemplo estaría dispuesto estoy dispuesto a revisarlo y otros más y también dependerá de su conducta en prisión de que no haya seguido bueno alentando conspiraciones terrorismo etcétera bueno y el referéndum revocatorio en el estado de Zulia es como muy temprano para pronunciarme yo al respecto prefiero hacer una evaluación política del comando regional el comando político nacional y luego nosotros tomaremos la decisión no queremos tomar ninguna decisión apresurada gracias por tus preguntas peleangélica la quinta pregunta la fórmula rosario lufrano del canal 7 de argentina señor presidente muy buenos días hola rosario como está que gusto verte por aquí igualmente felicitaciones por su triunfo muchas gracias se ha hablado de la palabra diálogo señor presidente usted ya hizo alusión al significado a nivel local a nivel interno en venezuela pero también se lo ha mencionado a nivel internacional lo hizo su secretario para asuntos de américa latina tomás llanón diciendo que esperaba que chávez muestre más interés en el diálogo profundizar el diálogo con estados unidos dijo que estados unidos no quiere confrontar con venezuela sino todo lo contrario yo le pregunto si hay posibilidades de entrar en algún diálogo con quien usted considera un diablo sin terminar en el infierno primera pregunta primera pregunta es si se puede hablar algún diálogo con quien usted considera es el diablo no terminar en el infierno y la segunda pregunta está referida a la república argentina usted dijo que en las próximas horas va a estar en Buenos Aires en nuestro país hablando con el presidente Kirchner tomando unos vinos que de paso le digo que son los mejores casi de la región sin ofender al colega de Chile que está aquí hay un vino aquí que se hace en Carora que es muy bueno pero me quito el sombrero ante los vinos argentinos aunque yo no tomo mucho vino le pregunto que más además de tomar unos vinos hay dos temas importantes quiero saber si van a estar en la agenda que pasará con el embajador de Venezuela en Buenos Aires Roger Capella luego del asunto que tuvo que ver con la investigación judicial que lleva a la Argentina en torno al atentado a la AMIA la relación con Irán y por otro lado si habrá o no salvataje o compra por parte de Venezuela la empresa Sancor de Argentina muchas gracias correcto gracias Rosario Canal 7 saludo desde aquí al Canal 7 estaba recordando a nuestra querida amiga Ana Escalón allí en la madrugada del 4 ya amaneciendo a la medianoche era del 3 debajo de la lluvia le dio un abrazo a Miguel Bonazo Miguel Bonazo a la embajadora argentina también Alicia Castro el embajador de Uruguay Jerónimo Cardoso estuvieron con nosotros aquí conversé con Tabaré Vázquez ayer con Kirchner y anoche de nuevo porque le llamé para coordinar lo de nuestro encuentro en Buenos Aires he conversado con algunos buenos amigos del mundo buenas las elecciones porque me permitieron hablar con Gaddafi otra vez el líder libio Amadineyad también llamó otros mensajes escritos Fidel Castro aquí veo la noticia Castro reapareció en mensaje a Chávez por triunfo y aquí está la carta que me envió Fidel por la firma sigue recuperándose por los trazos de la firma no tengo dudas sobre la recuperación de Fidel así pido a Dios pues que sigas recuperándote hermano nuestro Fidel mandó este mensaje voy a leerlo La Habana 4 de diciembre de 2006 año de la revolución energética en Cuba comandante y compañero Hugo Chávez Frías presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo seré breve para que la emoción no me traicione tu victoria fue contundente aplastante y sin paralelo en la historia de nuestra América los pueblos oprimidos del mundo agradecerán siempre la estrategia y el coraje con que libraste tan difícil batalla de ideas tu hazaña política y la del pueblo venezolano han conmovido al mundo los cubanos estamos felices un fortísimo y martiano abrazo Fidel Castro Rus gracias Fidel how are you how are you hasta la victoria siempre venceremos ese nos está viendo allá oye por cierto me enteré Fidel que tú hablas el inglés muy bien viendo una película que estaban pasando hace poco un buen trabajo que pasaron el 2 de diciembre aparece Fidel recién llegado a la Sierra Maestra victorioso con su hijo mayor Fidelito dándole una entrevista por televisión a un periodista estadounidense creo que era no sé si era un estaba respondiendo unas preguntas y en inglés perfecto vale parece que después se le olvidó hablar inglés ¿no? como también dejó el el habano bueno Rosario quiero aprovechar para agradecer a todos los presidentes amigos del mundo que han estado llamando enviando cartas mensajes de felicitación cancillería etcétera y todos me han pedido que salude al pueblo venezolano así que les transmito el saludo de todos con Correa presidente electo de Ecuador hablamos anoche un rato buen muchacho socialista Rafael Correa Rosario el diablo Jesucristo Jesucristo claro que yo estoy muy lejos de ser Jesucristo pero soy seguidor de Cristo habló con el diablo claro el debate entre Cristo y el diablo es ejemplar porque se se crece Cristo ante el diablo se crece en sus principios es allá en el desierto donde se consiguen y es allá donde el diablo trata de tentarlo le tira puentes el diablo tira puentes manda mensajeros ¿eh? entonces el diablo le dice a Cristo porque si tú eres el hijo de Dios y tienes hambre transforma esas piedras en pan demuéstrame que eres hijo de Dios y es cuando Cristo ustedes lo saben los cristianos las cristianas le responde inmenso y le dice no porque está escrito no sólo de pan vive el hombre entonces al final termina Cristo siendo el triunfador de aquel encuentro con el demonio como el diablo pues esto nos dice a nosotros los humanos los humanos los cristianos que es posible hablar con el diablo pero que si tú vas a hablar con el diablo se requiere una fortaleza humana moral porque el diablo tiene muchas muchas maneras de tentarte en este caso el imperio yo he leído algunas declaraciones de algunos altos funcionarios del gobierno por cierto que se están yendo parece que se va el el embajador Bolton yet yet go very good luck Mr. Bolton gracias debería renunciar es el presidente de los Estados Unidos después de la derrota que le dieron y toda la derrota en Irak y el desastre más grande de la política exterior y la situación interna de Estados Unidos lo que ha hecho crecer lo que ha crecido es la pobreza y la miseria en Estados Unidos la desigualdad los ricos más ricos y los pobres más pobres y cada día más pobres mayor cantidad de pobres una situación terrible la que vive aquel pueblo pero bueno ese es un problema de los Estados Unidos nosotros no nos metemos en sus cosas internas que ellos no se metan en nuestras cosas ojalá que esas voces que han surgido desde algunos espacios del gobierno de los Estados Unidos sean auténticas sean auténticas ¿por qué? porque ya hemos pasado también por muchos por muchos momentos hace ocho años recuerdo que a mí no me daban visa porque me tenían en la lista de los terroristas o las personas que apoyan golpes de estado hechos violentos etcétera yo nunca bueno si pedí visa una vez para ir a Estados Unidos porque me invitaron en la campaña durante la campaña yo era candidato a un programa de televisión entonces los amigos me recomendaron un grupo es bueno que vaya yo no estaba muy ganado a ir pero sobre todo para probar si me daban la visa fue que me fui un día allá introduje los documentos y entonces ellos no solo me lo alegaron sino que lo hicieron público inmiscuyéndose en la campaña luego el 7 de diciembre ya yo estaba en la viñeta allá en la residencia presidencial allá llegó el embajador John Maisto me pidió una audiencia ya presidente electo y me dijo aquí le traigo este regalo la visa yo por caballero la acepté no iba a salirle con una grosería acepté me trajo una carta de Mr. Clinton una invitación para ir a la Casa Blanca me dijo que quería venir dieron unas declaraciones muy buenas allá de Clinton para abajo que quería visitarme el subsecretario de Estado para Asuntos de América Latina aquel señor que se llama Peter Romero Peter Romero ¿no? y le dije pero cuando él quiera venir vino Peter Romero lo recibió comió yaca allá en la en la viñeta comimos a yaca luego se fue y luego empezaron las presiones a los pocos días yo anuncié el viaje a Cuba y llamaron de Washington a mí me llamó el Peter Romero a decirme pide presidente que estamos preocupados aquí el equipo del presidente Clinton porque salió en la prensa que usted va a La Habana queremos verificar le dije pero por supuesto que voy a La Habana y usted no tiene por qué preguntarme y tuvimos una discusión dura y le colgué el teléfono y no fui muy caballero tampoco lo mandé al cipote solo le dije mire yo no acepto esta conversación usted está hablando con el presidente de un país independiente y libre si yo tengo algo más que decirle sobre este tema si lo tuviera yo lo llamo Islán apreté el botoncito del teléfono al otro día llamó de nuevo yo estaba en Europa no estaba aquí no que fue un mal ah porque yo lo hice público eso fue estando en Madrid recuerdo que en una cena con los empresarios allá al día siguiente en París al salir del palacio de los ¿cómo se llama? de los Eliseos entonces con la prensa por ahí y dice bueno ya están presionando no voy a hacer y eso voló entonces él llamó de nuevo en la noche no que yo no quise usted me entendió mal no sé qué mal no me vaya a hablar de ese tema pero ni me no se le ocurra le dije ah pero él me llamó para decirme que sí que Clinton iba a recibirme así que yo fui a La Habana y fui al día siguiente a la Casa Blanca claro que Clinton me recibió por la puerta de atrás no querían ni fotos solo frazo frazo Francisco Solorza un gran reportero gráfico venezolano a punta de codazo creo que tumbó a tres gigantones de la seguridad norteamericana y logró escabullirse como buen indio y una cámara y cha tomó una foto y sacó el rollo y se lo dio a alguien y este alguien se lo metió en un zapato y le quitaron la cámara y todo pero no le consiguieron el rollo bueno hablamos un rato ahí con Clinton pero luego el imperio así como la oposición de acá en eso han sido coincidentes además además de muchas otras cosas la actitud de Washington y la actitud de la oposición venezolana ellos quieren diálogo pero condicionado a que tú aceptes sus posiciones ¿qué diálogo es ese? no, diálogo sin condiciones si el gobierno de Estados Unidos quiere diálogo Venezuela siempre tendrá las puertas abiertas pero somos un país libre nos hemos liberado fuimos una colonia norteamericana y más nunca lo seremos si ellos quieren hablar con un gobierno de igual a igual con respeto a nuestras posiciones estamos dispuestos a dialogar pero yo dudo que este gobierno de Estados Unidos sea sincero en esto dudo lo dudo mucho tengo razones bastante fuertes para dudarlo después del golpe aquí vinieron después del golpe mandaron unos emisarios no we don't no tal bueno bienvenido y lo recibíamos y después apoyaron en el sabotaje petrolero y cómo vamos nosotros a tener buenas relaciones con un gobierno que ha financiado aquí actividades conspirativas que ha financiado esfuerzos ilegales para desconocer las instituciones que ha hecho espionaje espionaje que anda buscando ha estado buscando oficiales militares venezolanos para incorporarlos a la CIA y para para infiltrar la fuerza armada y que atropella de manera permanente no solo a Venezuela sino al mundo si el gobierno de Estados Unidos quiere diálogo con Venezuela nosotros pondremos por ejemplo el tema de América Latina por delante no solo el de Venezuela el respeto a la dignidad de los pueblos de América Latina el respeto a las decisiones que tomemos que nos manden a Posada Carriles el padre de todos los terroristas que lo tienen allá protegido que se retiren de Irak ayer hubo más de 200 muertos en Irak y el señor presidente de los Estados Unidos durmiendo feliz y todos los días están muriendo niños y niñas destripados por bombas hombres y mujeres inocentes todo eso habría que pedírselo ellos no quieren oír eso porque se creen los dueños del mundo ojalá otra cosa que ocurre muchas veces es que algún funcionario hace de policía bueno y hay otro que sale al día siguiente de policía malo porque parece que ellos no se ponen de acuerdo o están de acuerdo más bien en actuar de esa manera ¿cuántas veces no hubo aquí después del referéndum? después del referéndum ellos reconocieron nuestro triunfo ¿cómo no lo van a reconocer? los únicos que en el mundo y en el universo no reconocieron nuestro triunfo fue la oposición venezolana y aún no lo reconoce dijeron que hubo fraude fraude lo mismo que pasó el domingo fue lo que pasó hace hace dos años en el referéndum solo que ahora más acentuado continúa creciendo la fuerza bolivariana y cuando yo dije que vamos rumbo a los 10 millones pues es que para allá vamos más de 7 millones casi 7 millones y medio de votos hacia 10 millones vamos una gran victoria la abstención 22 23% pero en fin estaríamos dispuestos a un diálogo más o menos en este marco dificulto yo que aquel gobierno acepte un diálogo transparente amplio y sin condiciones esperamos de todos modos aunque no hubiera diálogo sencillamente que nos respeten nuestras decisiones nuestra soberanía y que más nunca se les ocurra venir a incursionar o continuar incursionando en Venezuela y ojalá en ningún otro país del mundo Estados Unidos bien puede ser una potencia seguir siéndolo pero que se olviden de ser imperio China es una potencia pero China no tiene para nada ninguna intención imperialista no hace falta ser imperio para ser grande la gran nación de Abraham Lincoln la gran nación de Martin Luther King de Mohammed Ali de Angela Davis de cuántos otros y otras estará siempre ahí ojalá ojalá ese pueblo tenga un gobierno digno de los mejores sentimientos del pueblo de los Estados Unidos y que contribuya a la paz del mundo cuánto pudiera ser Estados Unidos con el desarrollo científico tecnológico en vez de estar gastando 700 mil millones de dólares a bombas aviones invisibles ahora quieren poner armas en el espacio y además prohibirle a los demás que pudieran hacerlo como Rusia o China que lo hagan reservarse el espacio para poner allá cañones y bombas atómicas y amenazarnos a todos en vez de estar haciendo eso y tener a no sé cuántos científicos ocupados en eso y gastando tanto dinero que hagan el esfuerzo humano y financiero y tecnológico de producir oye medicamentos para el SIDA que sigue matando gente y sigue creciendo millones y millones todos los años descontaminados con el SIDA la desnutrición vamos a producir alimentos Venezuela pondría incluso a la orden a la orden una parte de nuestra sabana para producir alimentos para llevarlos a los países más pobres donde se mueren de hambre se mueren de hambre miles y miles todos los días contribuiríamos modestamente con eso pero cuánto pudiera ser el gobierno de los Estados Unidos algún día ojalá habrá un gobierno humanista en los Estados Unidos bueno Argentina reconocemos la gran calidad del vino argentino aun cuando yo no soy buen catador de vino el embajador Capela no regresa a Buenos Aires yo quiero ya acabar con esa ha hecho él un trabajo bueno allá pero hubo algunas cosas que generaron pues algún malestar en el gobierno argentino y no solo en el gobierno en algunos sectores aliados argentinos y le dio armas a la oposición interna y a esa prensa de la extrema derecha para decir que Chávez andaba haciendo política en los barrios de Buenos Aires apoyando la oposición a Kirchner tratando de tomar protagonismo yo estoy muy lejos de eso tengo un gran respeto por Roger es un gran compañero pero voy a cambiar al embajador así se lo informé ya incluso al presidente argentino porque él me llamó preocupado no me pidió nada Néstor no mucho respeto porque tenemos una relación extremadamente respetuosa clara franca franca entonces no quiero para nada para nada pasa como como la embajadora en Chile que cometió un error de una declaración claro buen hombre hizo un gran trabajo pero mis embajadores están casi siempre sometidos a muchas presiones y los andan cazando con una con un visor la prensa de la derecha sobre todo para tratar de producir problemas ¿no? y siguiendo el juego imperialista de tratar de aislar a Venezuela o de generar problemas con otros gobiernos entonces pronto anunciaremos el nombre del nuevo embajador en Buenos Aires para seguir fortaleciendo ese eje de integración del sur la empresa Sarco es que se llama ¿no? Sancor Sancor es una empresa es una cooperativa histórica yo me enteré hace poco del caso de Sancor por ahí está María Cristina creo que estaba por ahí ¿no? entonces me plantean el tema de esta manera nosotros estamos adquiriendo unas plantas grandes plantas procesadoras de leche en Venezuela no se produce leche en polvo todo es importada y hay un gran consumo que seguirá creciendo tenemos que independizarnos de eso nosotros vamos rumbo hacia la soberanía alimentaria y ahí nos está ayudando mucho y nos va a seguir ayudando Argentina Brasil China y muchos otros países bien entonces nosotros ya yo firmé la cuenta asignando los recursos varios millardos para adquirir a una transnacional que se quiere ir o que no le funciona su plan aquí o quiere ir a otro sitio bueno unas plantas ellos tienen problemas hace varios años más bien vamos a ayudarlos a que salgan de un problema y necesitamos esas plantas y vamos a ampliarla estamos instalando nuevas plantas traídas de Irán traídas de Brasil traídas de China pequeñas medianas de procesamiento de leche pero no tenemos en Venezuela el componente necesario para producir la leche en polvo y eso lo produce desde hace muchos años y en grandes cantidades y de muy buena calidad la cooperativa Sancor así que yo me entero y llamé a Néstor y le dije Néstor me enteré de esto que un gran un gran magnate mundial del capitalismo quería comprar creo que le tenía un cheque ya casi en la mano pero los compañeros allá resistido porque forma parte un poco de ese patrimonio social socioeconómico del pueblo argentino ese movimiento cooperativista que tanto impulsó mi general Perón allá en Argentina y en el Uruguay cuántos gobiernos y el pueblo se defendió bueno del neoliberalismo que privatizó todo lograron sobrevivir como el canal 7 también sobrevivió gracias a Dios y a los trabajadores y al pueblo argentino a la era neoliberal que casi arrasó con todo bueno entonces vino una comisión una delegación trajeron una propuesta y nosotros tenemos ya la decisión tomada ya yo firmé incluso la primera parte de la decisión vamos a darle un crédito 80 millones de dólares no están merentes aquí pero es 80 millones de dólares tenemos los recursos un crédito a ellos para que se liberen de una deuda en una primera un primer tramo la deuda es mayor pero con esto parece ser que ya se alivian y puedan reactivar las plantas ¿cómo nos van a pagar ellos? aquí esta es la profundización de nuestra visión integracionista bolivariana no somos capitalistas ni aquí ni menos podemos serlo en el exterior donde podamos cooperar con hermanos con pueblos hermanos con trabajadores con empresas de otros estados países y pueblos lo haremos hasta donde podamos modestamente porque no nos afecta en nada todo lo contrario nos vamos a favorecer ambos entonces ellos no pierden su empresa cooperativa producen para la Argentina y van a producir para nosotros nos van a pagar una parte de este préstamo en productos es decir el polvo necesario para combinado con los otros componentes nosotros entonces es aquí comenzar a hacer leche en polvo pero además nos van a ayudar a diseñar con la tecnología y la experiencia que tienen allá las plantas para nosotros producir en el futuro la leche en polvo integral todos los componentes de la leche en polvo nos van a transferir tecnología pues vamos a enviar allá personas nuestras a capacitarse en sus plantas y ellos van a venir técnicos y gente muy capacitada a ayudarnos a montar aquí un modelo de producción de leche por supuesto el nuestro socialista socialista será para distribución de leche al más bajo costo posible para satisfacer las necesidades de las colectividades y no para enriquecer a los patronos ese es el capitalismo a expensa de la pobreza la miseria y el hambre de los niños de las mujeres embarazadas y del pueblo en forma general hay una de las grandes diferencias del capitalismo que es salvaje por esencia y del socialismo que es humano también por esencia muchas gracias Rosario saludos a Argentina y al canal 7 de manera apartada la formula Alberto Corona de la agencia de prensa latina buena tarde señor presidente como está hermano a raíz del triunfo de Correa en Ecuador Ortega en Nicaragua y ahora a lo que se suma su relación para un nuevo mandato unido a Argentina Bolivia Chile Brasil cree usted que dentro de esta nueva ola que se levanta desde el sur estén creadas las condiciones para la profundización de la integración regional y en este contexto que significación tiene para usted la experiencia cubana muchas gracias la experiencia cubana cubana gracias muchas gracias Alberto bueno a través de ti saludo al pueblo cubano al pueblo cubano y a todos los pueblos del Caribe y a Fidel pues ya lo saludábamos pero ahora a través de prensa latina sin duda alguna que hoy así lo creo estamos en las mejores condiciones que pudo haber habido a lo largo de 500 años en nuestra América para una integración verdadera cuando Bolívar cuando San Martín no había verdad las condiciones que hoy tenemos había algunas condiciones Bolívar Bolívar mismo lo dice en el diario Bucaramanga por ahí lo tengo siempre le dice a Perú de la Croa el Congreso de Panamá bueno eso fracasó al nacer y yo lo hice fue sobre todo para disuadir a Europa era más bien disuasivo lo reconoce Bolívar apenas dos años después de haberse instalado el Congreso en Panamá y fracasó al nacer Bolívar llegó a compararlo a un loco el Congreso en plena en plenas funciones y Bolívar en una carta a uno de los representantes venezolanos decía el Congreso de Panamá a estas alturas me parece o se me figura aquel loco o aquel cuento griego de un loco que se paraba en no sé qué roca del mar Egeo a dirigir los barcos y él creía que los dirigía y él era feliz porque venga el barco venga el otro igual el Congreso de Panamá no dirige nada impotente totalmente claro se impuso la tesis norteamericana América para los americanos James Monroe desde entonces comenzó la confrontación entre la visión imperialista de Estados Unidos que nació con vocación imperialista lamentablemente para el mundo lamentablemente para nosotros Jefferson Jefferson lo dijo clarito debemos tragarnos así lo dijo no sé cuál es la expresión exacta en inglés pero una de las traducciones que he leído siempre es esa debemos Estados Unidos deberá tragarse una a una a medida que vayan naciendo las nuevas repúblicas antes españolas y México se la tragaron hasta la mitad y bueno y convirtieron la América Latina en su patio trasero y el Caribe completo o casi completo compartieron con los imperios europeos tragedia para nosotros y para el mundo esa vocación imperialista con la que nació aquella gran nación aquella gran república entonces mucho más que hace 200 años por estos años recordemos que estamos en el bicentenario de la llegada de Miranda que fue quizá el visionario más avanzado y el precursor de esa idea de liberación e integración es de Miranda la invención de Colombia proponía a él un encanato en Sudamérica liberarla para unirla y para buscar el equilibrio con Norteamérica que ya él conocía ahí bastante porque estuvo allá y Europa que también la conocía y conocía la vocación imperialista de la mayoría de los países europeos él vio como se hundió la revolución francesa casi que lo lo guillotinan a Miranda casi que lo llevan a la guillotina por defender la revolución francesa él sabía de las pretensiones imperialistas de 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 la Inglaterra de entonces y de Napoleón y la restauración y de España y de todas esas potencias así que por eso propuso libertad pero para unirnos en un bloque pero no había condiciones aquellos eran como unos como en verdad como unos quijotes Bolívar terminó siendo un quijote y él mismo se comparó Jesucristo con un quijote y yo aquí terminamos crucificado pues hoy hoy no sólo por los gobiernos o o o los presidentes y presidentas con una visión distinta y con distintas gradaciones como debe ser no somos unas máquinas Lula no es igual a Chávez nos han querido poner a pelear incluso y Lula lo ha dicho ahí en el puente maravilloso de Orinoquia dijo nunca nos pondrán a pelear en el fondo estamos inscritos en el mismo camino con Bachelet uy cuántos intentos no ha habido de de distanciarnos no amigos amigos y compañeros cada uno con una circunstancia el hombre hizo circunstancia la mujer hizo circunstancia en este caso Correa vean ustedes a Correa anuncia constituyente anuncia ingreso de Ecuador a la OPEP anuncia la refundación del Ecuador ha dicho que es bolivariano sin duda es un valiente porque ya habíamos pasado en Ecuador por la triste historia aquella de Lucio Gutiérrez que decía que era bolivariano hasta una carta me envió una vez lástima que esa carta a mí se me perdió donde él me decía Ecuador será la segunda república bolivariana de de Suramérica y no sé qué más y la OPEP y después que lo eligieron no pude hablar con él ni una vez así de sentarnos pues lo veía en los pasillos y una vez te confieso que íbamos por un pasillo en sentido contrario y él se fue por unas matas se metió por un jardín sí no querían que le tomara una foto conmigo y se fue a Washington qué terrible bueno vean cómo terminó Lucio yo le tengo mucho afecto a Lucio mucho afecto allá está y volvió al Ecuador y hace vida política sacó una votación creo que importante ojalá apoye a Correa Lucio come on here come on here with us qué te pareció eso ajajaja no hablo el inglés como Navarro que Navarro estudió en Londres y y era 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 Aníbal François allá también en Londres y habla inglés de gentleman hablas tú y Jordani también hablan un inglés yo me quedo loco vale yo ni yo los entiendo cuando hablan inglés creo que ni Fidel los entendería bueno entonces no hay ahora con Daniel a qué hora que llega Daniel a las 5 Dios mío a las 3 casi Daniel Ortega Correa y en otros países en otros países donde la izquierda no pudo obtener el triunfo sin embargo obtuvo la izquierda un triunfo ¿un triunfo por qué? porque ahí no había izquierda movimientos de izquierda líderes claramente identificados era todo como un bueno un grupo de conjunto de grupos sin liderazgo sin proyecto yo creo que en otros en muchos otros países han nacido liderazgo ha nacido un movimiento unitario Evo Morales Evo Morales en fin no sólo por los gobiernos sino por el resurgir de las fuerzas populares y detrás de esas fuerzas populares la conciencia porque los pueblos renacen es la condición previa para el renacimiento de los pueblos es la conciencia un pueblo sin conciencia jamás renacería y nosotros los líderes como dice Fidel como dice Fidel no recuerdo dónde fue que Fidel dijo no sé si fue en el grano de maíz dijo estoy consciente que las crisis generan los líderes si nosotros no es que nacimos predestinados no no si yo no hubiera nacido o en el camino de la vida como niño me hubiera pasado algo y no hubiera sobrevivido a la miseria a la pobreza o me hubiera y me hubiese se hubiese cumplido mi sueño de adolescente de convertirme en pelotero profesional a lo mejor hoy estaría ya retirado porque ya tengo cincuenta pero otro otro otra persona hombre o mujer estaría aquí sentado son procesos históricos no hay figuras sobrehumanas que determinan la historia es la historia la que determina los liderazgos Carlos Marx lo dijo muy claro así como hace poco lo critiqué ahora reconozco en Marx un gran pensador pero quien va a dudarlo Marx dijo una vez dijo una vez cuando empezaron a hablar del marxismo y él aún vivía él dijo yo no soy marxista no recomiendo a nadie ser marxista y es tan adecuado eso tan importante tan profundo entonces más allá de los liderazgos están los pueblos los movimientos las organizaciones políticas la batalla de ideas ustedes no se dan cuenta tienen que darse cuenta que hace apenas cinco años atrás ni siquiera cinco a ver 2006 estamos ¿sí? hace cinco años atrás ni siquiera aquí en Venezuela se hablaba de socialismo porque ni siquiera nosotros habíamos asumido la bandera socialista se hablaba ya de revolución y nos veían como dinosaurios ¿de dónde salió? entonces se acabó la misma izquierda se había replegado de tal manera que había retirado de su vocabulario de sus expresiones la palabra revolución era como pecado hablar de revolución era como pecado al cuadrado hablar de socialismo usted está loco ha retornado a la batalla de ideas han retornado a los pueblos Evo Morales no es Evo Morales Evo Morales es el cumplimiento de la profecía del líder moribundo Tupac Katari cuando ya moría en el martirio y dijo me voy pero algún día volveré hecho millones Chávez Chávez no es Chávez es un pueblo es un pueblo que lleva en alto también otra especie de profecía Bolívar Bolívar cuando dijo bueno tantas cosas dijo Bolívar pero una vez dijo mis angustias vivirán en el futuro otra vez dijo la suerte de Venezuela no me será indiferente ni aún después de muerto otra vez dijo lego mi código a la posteridad el código revolucionario estaba recordando hace poco allá en el Consejo Nacional Electoral aquel pensamiento de Bolívar aquella idea de Bolívar porque esta revolución cada día debe ser más bolivariana y esta constitución cada día más bolivariana y esta república cada día más bolivariana y el pueblo venezolano cada día más bolivariano pero radicalmente bolivariano radicalmente porque tenemos que ir a las raíces bolivarianas al verdadero proyecto de Bolívar Bolívar dijo el 30 de mayo fue de 1820 lanzó aquella frase el impulso el impulso de esta revolución ya está dado nada podrá detenerla lo que debemos hacer dijo es darle la mejor dirección y luego agregó nuestro partido ya está tomado retrogradar sería nefasto para todos sería una ruina para la patria y terminó diciendo lo que hoy debemos hacer una realidad debemos triunfar por el camino de la revolución por otro no triunfaríamos solo la revolución nos permitirá lograr las grandes metas de aquellos que nos dieron patria como bien se dice el papel de Cuba en esta nueva oleada de integración en el alba el papel de Cuba es un papel excepcional por decirlo es un papel brillante Cuba siempre aún en la más oscura de las noches se mantuvo como estrella diría yo estrella roja en el firmamento de América Latina Fidel lo decía en el grano de maíz ahí si estoy seguro que fue allí que lo dijo a Tomás Borges porque lo leí en prisión aquí estaba Tomás Borges la noche del triunfo por cierto sopla el viento se apaga todo mantengamos aunque sea una llamita así aunque sea así es lo que quiso decir Fidel que vendrán nuevas épocas en que se iluminen los horizontes como lo sabemos llegó una nueva época en la que se han iluminado y se siguen iluminando los horizontes Cuba sus 50 años de batalla y más y más y mucho más Fidel y sus 80 años de batalla y más y el Granma y sus 50 años de estar desembarcando porque por ahí le mandé una nota a Fidel y una de las figuras que se me ocurrió fue esa del alma el Granma es un desembarco de todos los días Cuba está y estará siempre allí bueno hemos terminado verdad muchas gracias y buenas tardes a todos yo tengo que recibir a Daniel Ortega muchas gracias por su atención a todos gracias por su atención y que tengan muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias